Hoy vamos a enfatizar un tema que es bien interesante para empresarios y emprendedores, es el que tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Qué hay de fondo sobre este interesante tópico? Andrés Felipe Ayala Marín, que es el director de operaciones de Alius, nos va a hablar sobre cinco competencias clave que desde la inteligencia emocional diferencian a los emprendimientos que son más exitosos. Bueno Andrés, bienvenido y comencemos por decir, ¿cuál es la clave de ese éxito emprendedor? La clave del éxito emprendedor es la inteligencia emocional, que como ha mencionado mi compañero, es la capacidad de comprender y gestionar las propias emociones. Adicional a esto es la capacidad de reconocer las emociones ajenas. A lo largo de la historia, la inteligencia emocional se ha venido estudiando y hay una premisa que me gustaría resaltar, y es que las competencias emocionales son cualidades importantes para los emprendedores y empresarios porque les permiten desarrollar su fortaleza personal y social, lo que les da la posibilidad de aventurarse en tareas desafiantes, como la puesta en marcha de un negocio, la gestión del negocio, que implica crear, que implica innovar, que implica explorar nuevas posibilidades, y todo esto tiene un eje central, que son las competencias personales y las competencias sociales. Ahora Andrés, acorde con lo prometido al comienzo, cuéntanos cuáles son esas competencias personales que hay que desarrollar. En total son tres. El primero es la conciencia de nosotros mismos, que nos lleva a ser conscientes de nuestros estados emocionales en el mismo momento en el que estos surgen. Eso es un elemento fundamental dentro de la inteligencia emocional. El segundo es la autorregulación emocional. Cuando somos conscientes de nosotros mismos, esto nos lleva a controlar nuestros estados emocionales. Y el tercero, y no menos importante, es la motivación. Cuando tenemos este control emocional, desarrollamos una demora en la gratificación y sofocamos la impulsividad por alcanzar los objetivos. Por lo tanto, vamos a permanecer motivados y podremos alcanzar los diversos objetivos que nos vayamos proponiendo. Y ahora vamos a contar cuáles son esas competencias sociales. Son dos. La primera se escucha mucho en el común, y es la empatía. Esta tiene su origen en la conciencia de sí mismo. Cuanto más abiertos nos encontremos ante nuestros propios estados emocionales, mayor será nuestro entendimiento ante los estados emocionales de los demás. Las personas más empáticas tienden a simpatizar con mayor facilidad con las demás personas, lo que los vuelve personas aptas para desenvolverse en vocaciones relacionadas con la dirección de una empresa. La segunda competencia social son las habilidades sociales, propiamente. Es un conjunto de habilidades que se fundamentan en el autocontrol y la empatía, como por ejemplo el liderazgo, la asertividad, y esto es lo que nos permite a nosotros los empresarios y emprendedores ser influyentes, tener persuasión ante nuestros clientes y poder motivar a nuestros empleados. Andrés, entonces en conclusión, ¿cuáles son esas competencias más importantes que debe desarrollar un emprendedor? Los ejes fundamentales sobre los cuales se articula la clave del éxito, la viabilidad y el potencial de la iniciativa empresarial es sobre ambas competencias. ¿Por qué? Porque un mal manejo de nuestras competencias personales nos va a llevar a no reconocer nuestras propias emociones, por lo tanto no tener un control sobre ellas, y esto nos va a imposibilitar estar motivados en cuanto a un objetivo que nos tracemos. Por otro lado, las competencias sociales, si tenemos un mal manejo de estas, nos pueden llevar a no distinguir las emociones de los demás, lo que nos podría hacer pasar como personas desagradables, odiosas, detestables, y esto para un emprendedor es un error fatal, porque nos puede llevar al fracaso propiamente. Bueno Andrés, entonces, si no tengo esas competencias, ¿significa que no voy a ser exitoso como emprendedor? No todas las personas presentan la misma destreza en cada una de estas competencias. Hay quienes manejan mejor el estrés, hay quienes manejan mejor la ansiedad. Por otro lado, hay personas incapaces de identificar las emociones ajenas. Aquí radica una diferencia puramente neurológica. Sin embargo, nuestro cerebro es completamente plástico. Es decir, nos permite obtener un montón de aprendizaje si lo adecuamos para ello. Por lo tanto, estas competencias pueden ser aprendidas. Es aquí donde quiero hacerle la invitación a los emprendedores y empresarios para que con un poco de dedicación comiencen este recorrido hacia la clave del éxito emprendedor. Andrés, muchísimas gracias por regalarnos esa información tan interesante para fortalecer la inteligencia emocional y desarrollar las competencias que nos van a ayudar a ser más exitosos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. 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 Gracias.